Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Porque sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré Preciosa, yo sé de sus hembras trigueñas Sé del olor de sus rosas, beso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Borinquen Preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa será sin banderas, sin labros, ni gloria Preciosa Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, no importa el tirano, no importa el tirano Te trate con negra maldad Preciosa será sin banderas, sin labros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa, preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Puerto Rico Y por eso es que me nace hoy De dictarle este canto A ese noble jibarito Rafael Y a mi isla del encanto Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.